Chicos, bienvenido a Signos. Cuéntame primero, más música, más emociones, el leitmotiv de este nuevo Adfront. ¿Cómo lo unen y cómo lo viven? Bueno, nosotros, justamente ayer, ha salido en mi guitarra, en nuestro disco, se llama Meteoros Más. O sea, que por lo menos el Signos es el leitmotiv más. Bien, bien. Ale, por acá, más música, más emoción. Y bueno, la música y la emoción para mí están súper ligadas. Toda la música surge de emoción y es lindo compartirla para provocar emociones también. Así que más música, más emoción y más Meteoros. Bien, cuéntenme sobre este disco nuevo que salió para la gente que todavía no lo escuchó. ¿Qué trae? El disco se llama Más porque tiene muchos invitados. Meteoros Más, Javier Amena, Kevin Johansen, Roberto Musso, Emanuel Ormidiere, Rosario Ortega, Vicentico. Y también hay temas sin invitados. Bien, bien. Chicos, ¿cómo sigue la agenda de Meteoros? Eso nunca se sabe. Nuestra agenda estallamos hasta pasado mañana. Bien. Porque vos estaré haciendo prensa por el disco, básicamente. Bien, bien. Chicos, éxitos y gracias por el tiempo. Gracias a vos. Gracias.